Hola habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal que lo cierto es que no sirvo para hacer unboxing saben pero bueno la semana pasada compre este juego que es el lego dimensions mas vale tarde que nunca y al ver el tamaño de la caja me hizo pensar que valia la pena tratar de hacer un unboxing saben asi que vamos a hacer una revisión rapida del exterior y del interior de la caja a ver que es lo que contiene esta es la parte frontal dice que es el starter pack que creo que no hay otra forma de jugar este juego porque si no compras el starter pack osea compras el puro videojuego no se de que te sirve sin el artefacto este para poner los muñequitos de lego asi que bueno es el starter pack aqui en la parte central dice que tiene 269 piezas para ensamblar valgame 269 piezas necesitas tiempo libre definitivamente si quieres jugar este juego necesitas no se unos 30 minutos libres para poder ensamblar las 269 piezas para poder ensamblar las 269 piezas no se cuanto te tardes pero bueno en fin dice que requiere conexión a internet y aqui podemos encontrar el logo de Warner Brothers de TT Game y de Playstation bueno cosas mas cosas menos no? ahora aqui aqui a un lado dice lo que incluye el paquete tenemos incluidos la base del portal osea la que se conecta a la Playstation tenemos las 269 piezas el videojuego para Playstation 4 y 4 muñecos o personajes de lego bueno 3 y un carrito es el batimovil Gandalf Batman y esta mona que sale en la pelicula de lego que no se como se llama aqui dice que se llama Wild Style ok asi se llama la mona en la parte trasera en la parte trasera a ver aqui que tenemos en la parte trasera hay los pasos para ensamblar numero 1 ensamble el portalito numero 2 pongalo sobre la base numero 3 conectalo a la tele y pongase a jugar rapido y sencillo 3 en 1 oh el batimovil mira se transforma el batimovil en 3 vehículos diferentes mmm eso tambien es bueno eso tambien es bueno advertencias de que no se deje al alcance de los niños porque si lo dejas al alcance de niños menores de 3 años se pueden comer las piezas y obviamente se puede causar algun accidente de 1 a 2 jugadores mmm 20 gigas como minimo en el disco duro de la play necesitas el mando y HD video output bueno este es el diseño trasero un monton de logitos de todos los personajes ah aqui en la parte de arriba es donde esta algo interesante miren aqui esta toda la coleccion de lo que va desde que salio el juego bueno yo supongo que faltan personajes de aparte de los que estan aqui pero aqui estan todos los personajes que puedes adquirir o algunos de ellos de los que puedes adquirir para para el juego no aqui esta la etiqueta de la importacion se requiere conexion a internet no se para que la conexion a internet si es para para poder jugar a fuerzas necesitas internet o simplemente para descargar ciertas actualidades actualizaciones o etc no quien sabe quien sabe pero ya llego el momento esperado por todos abrir la caja de donde se abre supongo que se abre por aca a ver aqui tengo el cuchillo y lo meto por aqui y le abro asi y le abro asi este es el momento que yo estaba esperando eh este es el momento es que no he querido abrir la caja sin antes ponerme a grabar osea soy pesimo se que a lo mejor ni siquiera estoy haciendo bien el unboxing pero bueno osea todo vale la pena todo vale la pena en este en este mundo lo primero que me encuentro al abrir la caja es esto otra caja valgame el cielo una caja dentro de una que que clase de loco tiene esas ideas no puede ser posible 267 piezas se reduce a 267 piezas osea que ya me robaron dos no se este tiene 200 es exactamente la misma caja si se dan cuenta pero en chiquita pero en chiquita pero en chiquita pero en chiquita pero en chiquito supongo que aqui estan las piezas del de los legos para ensamblar si creo que si miren aqui estan todos los monitos que puedes comprar y suena miren suena como que como que si aqui adentro estan todas las piezas que mas tenemos aqui a ver meto la mano y sacamos esto de please do not return to store por favor no lo regreses a la tienda ok ah no por favor por favor no regreses a la tienda o por favor no lo regreses a la tienda quien sabe que es lo que tratan de decirme pero yo trato de sacar esto y con una mano es complicado ok creo que ya es todo que mas tenemos por aqui a ver voy a tratar de vaciar la caja bueno esta ya no tiene nada por alla bótese andele que se saque de aqui ok aqui lo que tengo es el videojuego al parecer si este es el videojuego aqui tenemos el lego dimensions y aqui adentro debe estar la base de la de la playstation si puedes epsilon si puedes con una mano yo se yo confio en ti epsilon se que con una mano si puedes a ver a ver ayudenme ayudenme a sacarlo bien ahi esta eh lo logramos bien hecho equipo bien hecho ah mira aqui sale otra cosa que es esto uy es un poster a ver a ver creo que es un poster esto u otro papel que te dice toda la coleccion de monitos que puedes tener en tu creo que si no se es una especie de poster con todos los muñequitos o es el manual de ensamblaje o algo asi bueno ahorita lo checaremos esta es la base esto es importante porque esto es lo que se conecta a fin de cuentas a la playstation me lo imaginaba mas grande creanme que al ver el tamaño de la caja me imaginaba que iba a estar mas grande pero que bueno que no porque la verdad no tengo ni la mas minima idea de donde lo voy a poner miren si se fijan alla alla esta mi setup de de grabacion eh hola eso que estan viendo en la pantalla es la grabacion porque estoy grabando con el microfono y el video lo estoy grabando con el con el celular ok aqui es donde se deberian poner los muñequitos y este es el usb para conectarlo a la playstation ok y mis muñequitos que? y mis muñecos? supongo que van a estar aqui adentro de esta caja a ver vamos a vamos a abrirlo la verdad no tengo ganas de ensamblarlo ahorita eh creanme que no tengo ganas de ensamblarlo ahorita porque no creo que me tarde eh no creo que me tarde un par de minutos en ensamblarlo eh requiere de de tiempo y de un lugar en donde ensamblarlo y ahorita estoy en mi cama asi que no no hay donde aqui estan los muñecos miren tambien me los imaginaba mas grandes no me los imaginaba tan pequeños y aqui estan las doscientas ah no aqui esta otro muñeco y aqui a ver que tenemos a un niño en un librito este si debe ser el manual de si este es el manual de como se ensambla uff uff me van a poner a leer carajo por eso me sali de la escuela para ya no leer aqui estan las piezas ahora si perfecto me faltan monitos no me faltan monitos esta es otra cosa estas son etiquetas y al parecer solo vienen que no eran tres personajes a ver donde esta el otro me falta uno o sera que esta aqui a ver aqui este es el batimovil ah ok entonces aqui vienen los tres personajes hay que contar las cabezas miren aqui hay una una cabeza aqui hay otra cabeza esta amarilla y me falta una aqui esta la otra esta es la tercera cabeza si aqui en esta bolsa estan los tres personajes aqui esta el batimovil y aqui estan las doscientas sesenta y tantas piezas para ensamblar todo el maldito portal en serio que como me van a hacer trabajar en serio que como me van a hacer trabajar pero en fin que se le va a hacer yo queria jugar lego dimension este ha sido el unboxing al parecer ya es todo lo que lo que hay aqui en la caja si ya no se ve nada mas por alli lo unico que quedaria seria desenfundar esta cosa completita a ver dejen la desenvuelvo para desdoblada completamente se ve algo mas o menos asi algo asi mas o menos es un tipo poster con todos los personajes pero en fin uff que barbaridad eh tengo ahorita un poquito de trabajo que hacer yo se que muchos de ustedes quisieran que lo grabara mientras lo armo bueno no creo que muchos yo pienso que la mayoria esta diciendo no epsilon dejalo para la otra no lo enseñas ya ensamblado y yo les voy a decir a ustedes claro que si ya cuando este ensamblado se los vuelvo a enseñar hasta aqui voy a dejar este unboxing yo espero que les haya gustado si les gusto no se olviden de dejar su like su comentario y si quieren que suba el gameplay de lego dimension pues tampoco se olviden de dejarlo en los comentarios con su like y con sus comentarios yo voy a saber si ustedes quieren que suba lego dimension y yo con mucho gusto lo estare subiendo proximamente ahorita hasta aqui voy a dejar el video nos vemos la proxima chao